Condenados a mirar a lo más alto, a soñar con dar el salto, fuimos capaces de apreciar el canto, el tiempo que se canta como tanto deslocó. En su lugar, en las y cuantos, mi enemigo está en mi interior, mis aliados, besos de cuando los canto, me levanto y por lo tanto me siento mejor. En su lugar, en las y cuantos, mi enemigo está en mi interior, mis aliados, besos de cuando los canto, me levanto y por lo tanto me siento mejor. No sé, no sé, no me preocupas, no me diste desde la cantada, un mundo de medallas, manté que en la calzada, diste espesor, despedida de forma rara. Solo describiendo tus miradas, no capaz de pintar cariños con palabras, quise quedarme por siempre, pero pronto lo destruí, pues descubrí que tú no estabas. Cuántas veces pude sonreír, mientras llorar pensando guardadas, pude tocar fondo y aprendí que las cosas no tendrían a mí si no las buscaba. Cuanto me moría por vivir, cuanto a por mi cara, la perfección a la cara, de verlo rodeado de gentiloso, lo que me encontraba. Condenados a mirar a lo más alto, a soñar con dar el salto, no. Fuimos capaces de apreciar en el canto, del tiempo que es inacto, no tanto lo robó. Lucho una guerra sin mando, soy mi enemigo, está en mi interior. Y salía dos besos al cuando los canto, me levanto y por lo tanto me siento mejor. Condenados a mirar a lo más alto, a soñar con dar el salto, no. Fuimos capaces de apreciar en el canto, del tiempo que es inacto, no tanto lo robó. Lucho una guerra sin mando, el enemigo está en mi interior. Y salía dos besos al cuando los canto, me levanto y por lo tanto me siento mejor. Eterno enemigo de lo fácil, en la caja de mi pecho una etiqueta de frágil. Recuerdo el pasado, compañía de mi gente, retornándolo al presente, brindó todo un balzacín. Y salía dos besos al cuando los canto, me levanto y me levanto y me levanto y me levanto. Por lo tanto lo robó, lucho una guerra sin mandos, mi enemigo está en mi interior. Y salía dos besos al cuando los canto, me levanto y por lo tanto me siento mejor.